Hola, hola mis amigos del YouTube. Espero que estén muy bien, espero que estos tutoriales les estén siendo de gran bendición para sus vidas, para sus ministerios. Muchas gracias por suscribirse, por darle like, por los comentarios que me han dejado, por los buenos deseos también para mi ministerio. Y pronto voy a seguir subiendo más videos del ministerio en donde estoy tocando los teclados. Así que, pues, muchas gracias y vámonos con el video que en especial es para mi amigo Alejandro Campos, mi buen Alex. Este video espero que sea de gran bendición para tu vida. Gracias por suscribirte. Bueno, sigan dejando sus comentarios para seguir más, haciendo más videos. El tutorial es de Rosas Blancas de Oasis For You. Y bueno, vámonos con los tonos. La canción está en el tono de Do Mayor. Tiene un La menor. Tiene Fa Mayor. Y tiene un Sol. ¿Sale? La canción está en el tono de Do, pero cuando empieza el intro, entra en Fa. Sol. Mi menor. La menor. Re menor. Fa. Perdón, Sol. Pa panada. Sol. Pa-pa- haha- Na-ra-nara-na. Ese es un Do séptima. Entonces, Fa. pa-ra-na-na-ra-na-ra-na. Sol. Pa-pa-ra-ra-ra-na. Mi menor. Pa-pa-ra-ra- La menor. Pa-pa-ra-ra-ra-na. Re menor. Pa-pa-ra-ra-ra-na. Sol. Pa-pa-ra-na-ra-na-á. Sale Y bueno el do séptima pues Solamente Pues es un acorde Que lleva por ahí Sale Do séptima Ok vámonos con Un fragmento de la canción se los voy a poner aquí Con un sediente que a buscar el agua Era un pobre mendigo de amor Recolectando mi sexo Ok vamos La figura de las flautitas Es la flauta de pan Vamos a subele un poquito Ok empieza Sale Va de vuelta Otra vez Ahí está Bueno repitan el video hasta que les pueda salir esa figura Porque en el lado de las trompetas también es lo mismo Sale Va Música 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 Bueno, esa figura yo le cambié La modifiqué en pequeñas cosas Le hice a la canción Oasis no lo hace así A veces Como músicos Es bueno jugarle con Con adornitos pequeños Que queden Que no se escuchen mal Y bueno, yo hice esto La sostenido y sí Entonces, pero Oasis no lo hace así ¿Sale? Este es mi estilo Como sediento que busca de la búa Era un pobre mendigo de amor Recolectando mis heridas Y mis cajas que el mundo me daba Ahora te atemple a la promesa ¿Sale? Primero es con Sol aquí Y luego es con La ¿Sale? Primero con Sol Ok Ahí están los adornos que llevan Y es que vivo agradecido Y es que vivo agradecido Por lo mucho que me dan Y rosas blancas regalarte Y con mis lágrimas regalarlas Y es que vivo agradecido Por lo mucho que me dan Y rosas blancas regalarte Y con mis lágrimas regalarte Y luego empieza Es lo mismo En el... Donde entra la guitarra Hace estos acordes Sale hace Do La menor Fa mayor Y Sol Las figuras de... De las trompetas Oasis Tampoco lo hace así Este es mi estilo Sale Vamos de vuelta Las agarro en sextas Sale Para entrar a cantar Y es que vivo agradecido Vamos una vez más Y es que vivo agradecido Por lo mucho que me dan Y rosas blancas regalarte Y con mis lágrimas Y con mis lágrimas Eso es todo Las figuras Y bueno El final también cambia un poquito Haz esto Y acá vendo ¿Sale? Haz esto Recuerden que este adorno Yo lo hice O así no lo hace Pero para mí se escuchó bien Sale Entonces otra vez El final Bueno pues eso es todo Espero que les ayude mis hermanos Que Dios me los bendiga Tutoriales que son para gente que apenas está aprendiendo Muchas gracias por los comentarios Que sea de gran bendición para sus vidas Y en el nombre de Jesús Muchas gracias por todo y todo el apoyo que me dan Amén Que Dios me los bendiga Y espero que les ayude